Ay Juana me he hecho que tú me tienes puesto A dame un beso cuando me acuesto A dame un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero y que me lo quita La quiero y la quiero y que me lo quita Yo me la llevé de esta muchachita Yo me la llevé de esta muchachita Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si le faltan mola, si le apretan pica Si le faltan mola, si le apretan pica Avipa Y te apretaron viejo Y te apretaron viejo Y te apretaron viejo Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ellas me quieren o me tiro al mar Ellas me quieren o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si les patas molan, si les pitan pican Si les patas molan, si les pitan pican Y yo que me iba viejo A las ladies o donen buena noche A las patas Ay de tu boca yo quiero De la jovena yo quiero Ay de la rupia yo quiero De la chubita yo quiero Ay de la chiqui yo quiero Ay mami mami pero quiero Ay mami mami pero quiero De la jovena yo quiero Yo que me iba viejo De la jovena yo quiero De la jovena yo quiero De la jovena yo quiero Tómalo y mami 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 Ay a Giancarlo Sánchez Soy yo, Mayagüira Vamos a sellarse el jabón ¡Ajé!